Radar Social Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo más sensible, podríamos decirle. Estuvimos hablándoles sobre la ayuda que podían dar por la chiquitanía y varios famosos bolivianos estuvieron también uniéndose, así que veamos. Ahí vemos las fotos de los famosos que publicaban. Todo el mundo se está sumando a esta causa. Hay muchos centros de acopio que más adelante vamos a estar diciéndoles cuáles son. Vemos a Adri Vargas, a Alexia Viruez también está uniéndose. Se están usando las redes para poder unirnos entre todos y poder ayudarnos y ayudar a la chiquitanía. Bueno, la verdad que son días difíciles los que hemos estado pasando, bastante tristes. Vemos las imágenes, uno entra a sus redes sociales y hay tantas imágenes que ya uno dice no quiero entrar, no quiero ver, me pasa. Los animalitos, cómo sufren. Ellos no son como nosotros, que pueden expresarse, no pueden hablar, no pueden decir si les duele o no. No tienen la misma capacidad que nosotros, de alguna manera necesitan la ayuda de nosotros. De igual manera las personas que están sufriendo en la chiquitanía. Vi comentarios en las redes sociales que a mí personalmente me molestaron mucho porque la gente decía no tienen que publicar fotos, de esa manera no van a ayudar y no es así. Gracias a que la gente ha estado publicando en sus redes, esto ha sido masivo y ha llegado a... Porque al principio no se sabía, era lo interno que pasaba en el país. Ahora se sabe en todo el mundo. Hay muchos países que están uniendo fuerzas porque con granitos así, cositas pequeñas, publicar una foto ayuda muchísimo de verdad. Si usted, por ejemplo, no puede donar porque tiene problemas económicos, no puede donar dinero, no puede donar, no puede comprar cosas para poder donarlas, lo puede hacer mediante las redes sociales. Si tiene la posibilidad de ayudar económicamente, también toda ayuda es bienvenida. Tanto a la chiquitanía como a la amazonía, porque recordemos chicos que la amazonía da el 20, más del 20% del oxígeno para todo el mundo. Imagínense lo importante que es, lo importante de concientizar, porque esto es un aviso que nos está dando la tierra de que estamos haciendo mal las cosas. Así que ya saben, aquí nosotros estamos mostrando las imágenes un poquito de lo que está pasando, de la realidad que estamos viendo hoy en día. Y bueno, aquí nosotros estamos para apoyar y poder sumarnos a esta movida y que ustedes nos puedan escuchar, porque de alguna manera esta pantallita que ustedes van aquí ayuda muchísimo a que todos escuchen y se haga más grande la voz. Claro que sí. Y también la palabra influencer es una palabra que se ha escuchado bastante en los últimos años, pero ahora es momento de que todos seamos influencers. Todos vamos a poder subir a nuestras redes sociales toda la información que nosotros podamos obtener de las figuras públicas importantes de nuestro país. Nada cuesta hacer una captura de pantalla y publicarlo en tus historias de Instagram, de Facebook, porque que las capturas de pantalla no sirvan solo para el chisme, ¿no chicas? Exactamente. O sea, ahora es momento también de tomar en cuenta de que estos desastres naturales no están afectando solo la actualidad, porque me imagino que ustedes saben, esto va a tomar cerca de 200 años que nuestra fauna, nuestra vegetación se vuelva a recuperar. O sea, que no es un problema del presente, es un problema que ya tenemos a futuro también. Así que pedimos a todas las personas, no importa si tenés 100, 200, 500, 1000 seguidores, hacelo, publicá y hace que todos se enteren, por favor. Gracias a que todas estas personas comparten es que hemos podido recaudar y sumar más ayuda. Entonces, ahí veíamos influencers acá de Bolivia, pidiendo, ¿no?, por medio de las redes, Instagram, que ahora se está manejando mucho. Esas son imágenes, la verdad, de Instagram. Así que, por favor, sigan compartiendo, porque esto es lo que va a hacer que sumemos más. Pero los famosos a nivel internacional también se están solidarizando con lo que es la chiquitanía y la Amazonía. Están apoyando al país y ahí vemos imágenes que ellos están compartiendo. Leonardo DiCaprio, Miki Jan, también está. Imagínense cómo se ha hecho tan grande la noticia. Presidente de Calle 13, también ahí veíamos, y Alejandro Sanz, que fue el último en su año. Artistas como ellos, publicando una foto, nunca en la vida se iba a imaginar uno. Mueven muchísima gente. Y esto ha sido gracias a las redes sociales. Si bien muchas veces se toma en cuenta y se pone a la mesa a charlar sobre que las redes no son buenas, porque uno está pendiente y ni siquiera charla con su familia, pero en estos casos realmente se ve cómo nos ayuda, pero es una ayuda masiva. Miren a cuántas personas hemos llegado gracias a esto. Y bueno, no agradecerles porque es un problema no solo del país, están involucrados más países porque es la Amazonía, y los países, aunque no les llegue, los países más lejados no les llegue esto, de alguna manera tratan de ayudarnos porque es un problema que afecta a todos, no solo a un país, no solo a tres, no a cuatro, a todos. Así que muchísimas gracias. Los vecinos, ¿no? En realidad vamos a vernos súper afectados. Veíamos que en San Pablo ayer no se sabía si ya era de noche o de día. Exactamente. Por nada más estaba afectando demasiado. A las tres de la tarde estaba todo oscuro y esto depende, gracias a, bueno, no gracias, por desgracia por lo que está pasando y nuestra chiquitanía y la Amazonía nos necesita. Con un granito de arena ya saben, nos pueden ayudar y muchísimos. Y si usted está en otro departamento como en el Bénico, Chabamba o Santa Cruz, los centros de acopio son los Scouts. Ahí vemos que ellos publicaron también pidiendo ayuda con las direcciones donde usted puede llevar las donaciones. Puede donar colirios, antialérgicos, barbijos, ropa, bebidas hidratantes, guantes y alimentos no preservados. Bueno, contarles que yo el día de mañana por la noche voy a estar viajando a Trinidad porque yo toda mi vida vivía allá. Yo hace seis años que estoy aquí radicando en la ciudad de Santa Cruz y me enorgullece mucho y bastante de que en Trinidad también se estén movilizando. La dirección me parece que es en la calle Cochabamba frente al INEA. Ahí van a estar todas las personas esperando que ustedes puedan llevar toda la colaboración necesaria. Y hoy voy a estar el día sábado y domingo haciendo algunas transmisiones en vivo en mis redes sociales también para invitar a la gente de Trinidad. Otra información igual muy importante sobre el tema es de que abrieron una cuenta en el extranjero para que los bolivianos puedan depositar también su donación. Y les cuento, chicas, que en menos de 24 horas se logró recolectar 34 mil dólares. Entonces esto es muy importante, la verdad, la ayuda que bolivianos en el extranjero están dando. Y esperemos que así también suceda en las ciudades de aquí de Bolivia también, que nos solidariemos y 10 bolivianos hacen la diferencia, chicas. ¿Qué es 10 bolivianos para el bolsillo de cualquier persona? De a poco se va a ir logrando hacer mucho dinero que va a ir dirigido directamente a todas las zonas afectadas. Y acuatando ese monto que decís, Alfredo, un famoso boliviano que juega en el extranjero, Marcelo Moreno Martins, público, y se contactó con la gente que se está moviendo y ofreció 20 mil dólares. Ahí está su mensaje, dice, querido, yo estoy lejos pero puedo donar 20 mil dólares para comprar algunas cosas. Avísame, por lo menos hasta que llegue a Santa Cruz el día 29 de este mes. Este es un chat que tuvo justamente Marcelo Moreno con Marco Antelo y él se encargó de publicarlo en sus redes sociales. Me parece de que los bolivianos en el extranjero también se están moviendo bastante y es un orgullo ver, es una cantidad de dinero importante. Importantísimo. Y que me imagino que ellos se van a encargar de que llegue a buenas manos para que se sepa distribuir este dinero. Porque igual me imagino que debe haber muchísima gente que se está queriendo aprovechar de la situación y hay que tener mucho cuidado. Es por eso que en redes sociales las figuras públicas importantes de nuestra ciudad y de Bolivia están marcando exactamente cuáles son los centros de acopio reales. Estén muy atentos porque seguramente hay gente que se quiera aprovechar de esto y realmente eso es una desgracia que suceda. Una pena, ¿no? Que en momentos así la gente se aproveche también de estas personas que quieran donar dinero. ¡Gracias!